Para el ión fluoruro, Z igual a 9 del isótopo cuyo número máximo es 19 Pregunta el número de protones, electrones y neutrones Fluoruro es F-9, 19, este es el número de protones ¿El número de neutrones cuál sería? ¿Tú? ¿Y el número de electrones? ¿Qué? ¿Diez? ¿Y el número de electrones? ¿Igual a los electrones? ¿Cómo? ¿Igual a los electrones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Tienes 9 más un 10 carácter ¿Se puede poner Z igual? ¿Cómo? ¿Que nosotros en México tenemos una velocidad, ponemos Z igual? ¿Por qué sumamos lentamente a eso? No, pero Z es 9, Z es el número de protones, el número atómico Es el número de protones Y como tiene una carga negativa, tiene que tener un electrón más que positivas Por eso me he extrañado cuando me has dicho igual que el número de electrones No tiene nada que ver con el número de electrones Escriba su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6 Se acabó Ya tengo 10 Sería 1s2, 2s2, 2p6 Estable porque la última capa está llena Indique los valores de los números cuánticos de uno de los electrones externos Yo los voy a escribir todos 1s2 N L M S El número de 1s2 N vale 1 L vale 0 M vale 0 Y S puede valer 1 medio o menos 1 medio Y para N igual a 2 L puede valer 0 M vale 0 Aquí habría 2 electrones Que serían los 2s2 Luego cuando N vale 2 L también puede valer 1 Y M puede valer desde menos 1 hasta 1 L en general puede valer desde 0 hasta N menos 1 Y M desde L menos L pasando por el 0 hasta E Aquí tendrían los electrones Y aquí 2 electrones Y aquí 2 electrones Vale Fácil no? Dos puntos No, antes de que pongas 1 nada más No, antes de que pongas 1 nada más No 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 No